¡No quiero jugar! ¡Tú haces lo que se te ordena y no protestes! ¡Ve a jugar con Saori! ¡Largo! ¡Ay, no! Saori empezó a jugar de nuevo. Hoy quiere caballo. Seiya, ven aquí y actúa como caballo. ¿Qué es lo que quieres? ¡Tienes que obedecerme! ¿No sabes cuál es tu situación aquí? ¡Ya te dije que no quiero jugar! Saliste del orfanatorio gracias a mi abuelo. Tienes que ser esclavo de los Guido. No te atrevas a responderme así. No permitiré que vuelvas a responderme. ¿Entiendes, Seiya? ¿Qué haces? ¿Qué significa esa mirada? ¡Contéstame! ¡Suéltalo! ¡No lo entiendes! ¡Suéltalo! ¡Vente de aquí, Seiya! Yo seré tu caballo, si quieres, Saori. Lo haces para quedar bien con ella, ¿verdad? ¡Cállate! Estamos viviendo aquí gracias a Saori. Saori, por favor, sube a mi espalda. Sube a mi espalda. Yo voy a jugar contigo, Saori. Sube. Está bien. Si tú lo dices. ¡Vamos, corre! ¡Arre! ¡Arre, caballito! ¡Arre! ¡Arre! ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡Deprisa! ¡Arre, caballito! ¡Arre! 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 ¡Abuelo! 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 Saori, aquí tú siempre haces lo que quieres. Y quizás seas más feliz que esos niños. Míralos. ¡Jabón! ¿Cómo te sientes? ¡Oh! ¡Yo voy a jugar! Un destino inconcebiblemente cruel espera a esos niños. Pero creo que se enfrentarán a él con verdadera fuerza. Y tú también, Saori. Y tú también, Saori. Un juicio aún más duro te estará esperando. Así que lo más importante, cuando te enfrentes a ese juicio, será que tú, tú misma, tengas la voluntad suficiente para no perder el valor, pase lo que pase. Y tú y esos niños tienen que cooperar entre sí para cumplir esa meta. Abuelo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.